El mundo de las hormigas resulta apresionante debido a la existencia de 10.000 especies de hormigas diferentes. Las hormigas son una familia de insectos asociales que, como las avispas y las abejas, pertenecen al orden de los sinópteros. Las hormigas evolucionaron de antepasados similares a una avispa a mediados del Cretáceo hace entre 110 y 130 millones de años, diversificándose tras la expansión de las plantas con flor pol. Las hormigas tienen una cintura estrecha entre el abdomen y el tórax. Además, las hormigas tienen cabezas grandes, antenas articuladas y poredosas mandíbulas. Lo sorprendente es este pequeño insecto es que puede cargar 50 veces su peso con sus mandíbulas. Las hormigas son insectos hipersociales que suelen vivir en comunidades organizadas bajo tierra, en túmulos a nivel del suelo o en árboles. Algunas especies, como la hormiga soldado, desafían la norma y no tienen hogares permanentes. Las comunidades de hormigas están dirigidas por una o varias reinas, cuya misión en la vida es poner miles de bubos para garantizar la supervivencia de la colonia. Las hormigas trabajadoras, las que normalmente vemos, son hembras y nalas que no se reproducen. En su lugar recolectan comida, cuidan a la prole de la reina, construyen el hormiguero, protegen la comunidad y realizan muchas otras labores. Las hormigas manchas solo tienen una función, apararse con la reina. Una vez cumplido su función, se pueden petatear aguas. Siempre van de un lado a otro recogiendo sus semillas u otros elementos que utilizan para alimentarse y construir sus nidos. Lamentablemente no siempre vuelven con alguna semilla. Los principales alimentos de las hormigas lo constituyen las plantas, la miel y el néctar. Cabe destacar que estas obreras no buscan alimento en grupo, sino que lo hacen de manera individual y logran que los caminos con otras colonias no se crucen en ningún momento. Se comunican entre ellas mediante sustancias químicas, o sea, secreción de feromonas percibidas por sus antenas, que llegan a alertar a las demás de los peligros existentes.